Hola, buenos días, bienvenidos a todos a un capítulo más de Te lo explico, en el que abordamos temas que de repente se te hacen difíciles, pero que aquí los podemos explicar de una manera didáctica para que puedas entenderlos mejor. El día de hoy nos toca un tema de primaria, de repente los papitos de primaria, de segundo, tercero de primaria, los mismos niños puedan verlo para que lo entiendan mejor, a veces es un poco complicado este tema. Este tema es los sustantivos individuales y colectivos, cuál es la diferencia de ellos, cuándo se usan, etc. Y recuerden que luego del video pueden ir al blog modotarea.wordpress.com y ahí hay unas fichitas que pueden usar para practicar. Bien, entonces, empezamos. ¿Qué son los sustantivos individuales? Los sustantivos individuales son aquellos que se refieren a una sola persona, animal, cosa o idea de manera individual. Es decir, que cuando los nombran en singular, en nuestra cabecita nosotros nos formamos la idea de un solo individuo, de una sola persona, de un solo animal. Por ejemplo, cuando decimos pollo, ¿qué nos imaginamos o qué va a nuestra mente? La imagen es de un solo pollo. Este tipo de sustantivos puede ser singular o puede ser plural. Es singular cuando se refiere a uno solo y si es más de un pollo, si es más de un objeto, animal o persona, se escribe en plural con S. ¿No? Entonces, aquí tenemos el ejemplo. En singular el pollo. Y en plural, cuando nos dicen pollos con S, nos referimos a más de uno. Entonces, esos son los sustantivos individuales, que pueden ser singulares o plurales. Ahora, ¿qué es un sustantivo colectivo? Los sustantivos colectivos son aquellos que estando en singular, se refieren a un grupo de personas, animales, cosas o ideas. Entonces, cuando decimos nosotros, por ejemplo, bandada, en nuestra cabecita no aparece una sola ave, sino aparecen varias aves, aparece un grupo de aves. Entonces, un sustantivo colectivo, a pesar de estar en singular, hace que nosotros lo asociemos a un grupo de algo. Entonces, nombran grupos, como dijimos, ¿no? Aquí tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, cuando nosotros decimos bosque, ¿qué es lo que nos imaginamos? Un árbol, no. Nos imaginamos un grupo de árboles, un conjunto de árboles. Entonces, bosque es un sustantivo que se refiere a un grupo de árboles. Y en el caso de cardumen, nosotros lo vemos como un conjunto de peces. Ahora, ¿otros sustantivos colectivos? Hay varios, ¿sí? Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, alumno es el sustantivo individual y el sustantivo colectivo es alumnado. Cuando decimos alumnado, nos referimos a un grupo de alumnos. Luego, un grupo de abejas es un enjambre. Un grupo de soldados es un ejército. Un grupo de células es un tejido. Por ejemplo, nuestra piel es un tejido y está formado por pequeñitas células. Esas células están unidas todas y forman lo que podemos ver nosotros, que es el tejido de la piel. Un grupo de aves es una bandada. Cuando vemos en el cielo a las palomas, por ejemplo, o a los patos que vuelan en grupos, vemos una bandada. Un grupo de islas es un archipiélago. Un grupo de voces es un coro. Un grupo de libros conforma una biblioteca. Ese tal vez es uno de los más fáciles. Persona, una, ¿no? Pero un grupo de personas es gente, la gente. Un grupo de teclas es el teclado. Un grupo de cerdos, de chanchitos, es una piara. Un grupo de músicos forman una orquesta. Un grupo de actores forman un reparto. Un grupo de perros o de lobos forma una jauría. Entonces, estos son algunos ejemplos de los sustantivos individuales y los sustantivos colectivos. Para las fichas de aplicación, de repente para un poquito más de información, no te olvides de ingresar a nuestro blog modotarea.wordpress.com y ahí estará para que puedas practicar. Gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. 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 Gracias.